Hola, bienvenidos al canal, hoy estamos ante el estreno de un nuevo coche, Ferrari, en su versión GTE, y estamos en Le Mans, este fin de semana han sido las 24 horas de Le Mans, donde vamos a felicitar a Miki, Rincón Racing Team, porque en el Split 4, con el HPD, han quedado en primera posición, han ganado. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, son unos auténticos pilotazos y unos auténticos cracks. Bueno, estamos en la semana 13, y aquí no cuenta el Irrati, simplemente son carreras por diversión. De hecho, hay muchísimos pilotos que ni siquiera han hecho guany. Así que... Allí vamos. Son siete vueltas, con 50 litros hacemos de sobra, y bueno, podréis ver que casi todos van con Ferrari, más que con el Ford GT 2017, que es el otro coche que ha salido en versión GTE. Estos vehículos de esta versión AsiSor pasarán a correr en la categoría de la INSA. Y bueno, vamos a ver qué tal. Esta carrera es simplemente para divertirnos y un primer contacto con este coche. También quisiera decir otra cosa, también en el Split 3, han quedado en séptima posición, el otro HPD de mi equipo de Racing. También felicitarlos en general, felicitar a todo el equipo por este gran trabajo durante todo este fin de semana. y previos preparativos. Un gran, gran equipo que está creciendo mucho y aún le queda mucho... Vamos allá. Se da el green. Verde, verde, verde. Ahora sí. Hemos ido tranquilos, despacio, con cuidado, para no liarla. Y ahora sí. Bueno, ya está en el fondo. Clear on the left Oh, low down They say you cut the course You'll have to slow down and give up the time gain Clear Left side Clear on the left Car on your left Tengo que dejarnos pasar Clear on the left You've got a slow car on the right Car stop on the right Car stop on the left Go right Y otro más Esto es divertido Venga Qué pena Estábamos en P10 Y habremos perdido Pues un montón de posiciones Bueno, se trata de De divertirse Oh, frena A punto de De llevarlo por detrás A punto del contacto Oh, yeah Ah, nosotras nos han dado por detrás Si no me equivoco Así Muy bien Unmil安 Unmil安 C muitas El menos Play Dehace L T Am T Lightning T T T Acidentados por todos lados, ojo al HPD, no ponen piernas, se puse a agarrar. Oh, qué freno, menú de librana, hemos pegado. 4 minutos 24.507. 5 minutos 24.507. 5 minutos 24.507. 10 minutos 24.507. Vamos a poner los tiempos. Mira, los tenemos a 4 segundos. Pues empiezan a pelear muy mucho y va muy lento o no lo va a ocurrir. No, 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 no. No, 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 no. Además, ya llevan dos rebufos. Bueno, veremos a ver qué pasa. No, 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 no. Vamos a ver si llegamos. Bien, bien, bien. Hemos llegado. Nos podremos divertir. No, no, no. Esa curva y el slowdown lo tenemos. No, no, no. 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 Oh, que bueno. Por el interior. Vamos allá. Car right, clear on the right. 3 minutes 58.6, 4, 9. Uh, pantallazo. Bueno, vamos séptimos al final. Vamos a recuperar bastante. Se me queda congelar la imagen. Right side. Still there. Clear. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. En esta recta tan larga con el reújo de a él, yo creo que me puede llegar a pasar. Ahí hemos hecho la curaja. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. Diría que el francisco ha tenido algún problema, me ha parecido que por el retro como se salía después de la reta, la curva fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 3 minutos 56.4 1, 1 Qué pasada de frenada Uff, el HPD viene con un tiro ¿Pasa? Paso Rebujo, rebujo Un poquito Viene Víctor Braff con otro HPD ¿Qué nos va pasando? Car on your left Clear Más y menos Artiglia Lo llevamos a 19 segundos Y sería el próximo que tenga ¿Qué? 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 Hay un poco madre por detrás Si ya que Victor Gurás con el HPD creo que va a poner en lao de todo el lado porque va parado lo pasamos y... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, sigo manteniendo la distancia a 5.1 ¡Gracias! 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 Bueno, y el coche que me parece en sí... ¡Hombre, me gusta! ¡Gracias! El coche en sí me gusta... ...el comportamiento... ...no es el Aston Martin... ...no es un GT1... ...con la bestia... ...aquí habrá que verlo con... ...con los GT3... ...bueno, no sé... ...creo que... ...está por ahí, por ahí... ...como bonito como diseño... ...espectacular... ...se puede ver muy bien... ...bueno, ya hemos acabado... ...P4 finalmente... ...o P5... ...no me he quedado... ...lo tengo claro... ...bueno, no importa... ...bueno... ...bueno, y desde aquí quiero... ...quiero dedicar esta carrera... ...al equipo... ...Rincon Racing... ...en general, a todo el equipo... ...felicitarlo por estas 24 horas... ...y por este gran resultado... ...no quiero dejarme a nadie... ...como no quiero dejarme a nadie... ...lo hago a todo el conjunto... ...en general... ...en fin... ...vamos a ver... ...alguna... ...cosita... ...de la carrera... ...algo así... ...un poco... ...las primeras vueltas... ...tal vez... ...no... ...de la carrera... ...a ver... ...vamos a cambiar la cámara... ...a ver... ...vamos a cambiar la cámara... ...finalmente... ...cuarto... Uy, ahí hemos tenido toque. No, 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 no. Eso era el Ford T-2017. Ahí había coches por todos los lados. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.